Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de Marzo y recordamos la historia de Santo Toribio de Mogrovejo Obispo de Lima Un descendiente de la noble familia Mogrovejo Toribio Nació en Mallorca en 1538 Se ganó con razón su reputación de distinguido jurista Era profesor de la Universidad de Salamanca Cuando el rey de España Felipe II decidió enviarlo al Perú Como Obispo de la Ciudad de los Reyes Que más tarde se convertiría en Lima, hoy capital de Perú Cuando el rey lo llamó en 1580 Toribio no era un clérigo Sino un simple laico En tiempo récord recibió todas las órdenes sagradas Una tras otra hasta el sacerdocio Y finalmente le fue consagrado obispo Cuando debió partir no estaba realmente entusiasmado Porque ya se imaginaba la situación que habría encontrado Perú estaba sometido al duro dominio de los españoles Desde hacía casi 50 años Perú no era el virrey enviado de la corte de España Quien gobernaba Eran los descendientes de los despiadados conquistadores Los que efectivamente tomaban las decisiones del gobierno Esa gente era quien imponía las arbitrariedades injustas Eran ellos los que materialmente explotaban a los indígenas Con la excusa de que una falsa evangelización Tenía muy poco que ver con el evangelio Las condiciones de estas personas que el obispo encontró cuando llegó a Perú Eran de un extremo empobrecimiento material, espiritual, cultural y humano Los conquistadores por el contrario Estaban muy satisfechos Eran muy celosos de sus propios privilegios Adquiridos a expensas de los indígenas Fundó 100 parroquias Convocó un concilio panamericano Dos consejos provinciales Doce sínodos diocesanos Cuando la peste llegó a Perú Estuvo en primera línea Entre los enfermos y les regaló todo lo que tenía Obviamente su opción preferencial por lo descartado Suscitó las antipatías del virrey Que nunca lo vio asistir a las fastuosas ceremonias de la corte Y de los conquistadores De que Toribio no le importaban en lo más mínimo En cambio los encobrecidos y abandonados indígenas Eran sus ovejas privilegiadas Y con ellas y para ellas se comportó como un verdadero y buen pastor Murió en uno de sus viajes a Saña en 1606 Benedicto XIII lo canoniza en 1724 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!